El Evangelio de San Mateo Capítulo 23, versículos 13 a 22 El Evangelio de San Mateo Capítulo 23, versículos 13 a 22 El Evangelio de San Mateo Capítulo 23, versículos 13 a 22 Jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús No te golpea mucho la palabra de Jesús repetitiva, guías, necios y ciegos Y lo repite y lo repite, aplicable a muchos de nosotros ¿Quién de ustedes entiende fácilmente y abiertamente la palabra del Señor hoy? Que el juramento, que el altar, que la ofrenda Por eso razón tiene el Señor cuando nos dice Ustedes a veces parecen ciegos A veces son ustedes como esos guías entonces Que no tienen un conocimiento del camino Y sin embargo quieren guiar Necios, ciegos son Pues bien, hoy es un llamado ¿a qué? Es un llamado a la formación ¿Saben ustedes por qué somos tan débiles En la práctica En el hablar de Jesús? ¿Por qué tantos no somos capaces de hablar de Jesús? Me llama la atención un escritor Que llega a decir algo muy duro Él dice Caramba, caramba Me extraña Que para que me hablen de Dios Tengo que entrarme con un ateo Solo encontrándolo con un ateo Me hablan de Dios Así sea para negarlo Pero me habla de Él Porque cuando me junto con cristianos Nadie me habla de Dios Hablan de todas las cosas Dinero, negocios, belleza Casas, cosas Vamos, éxito, fracaso Dolor, muerte, guerra Hablamos de todo Pero nunca hablamos de Jesús Somos guías, necios y ciegos Porque realmente No sabemos bien A dónde ir Ni cómo ir Y no sabemos que hay un camino claro Y una verdad profunda Jesucristo Pero no hablamos de Él Somos guías, sí Pero necios y ciegos Muchos padres de familia No saben cómo hablarle De Dios a sus hijos Muchos hijos ya niegan abiertamente a Dios A veces sin nociones básicas En las parroquias Con ese esfuerzo grande De catequesis que se hace Muchas veces no se envía A los niños Para prepararse A la primera comunión A los jóvenes La confirmación Se hacen grupos Y casi nadie va Para precisamente Tener un conocimiento Cada día mayor De la fe Y del contenido Maravilloso Y por eso Somos guías, necios y ciegos Porque Pues como se dice De la abundancia del corazón Hablan los labios Si yo no tengo en mi corazón Ese amor profundo de Jesús Poco podré hablar del Señor Nunca se me olvida Cercano al año 2000 Concretamente año 1999 Ya abriéndose el telón Para el tercer milenio Y para el año 2000 Una prédica de un famoso Obispo colombiano Monseñor Augusto Trujillo Arango Quien tenía cada año Las siete palabras Una meditación Que hizo historia Él Lo escuché En una predicación Ya próxima Al nuevo milenio Y se me grabó Porque Dijo lo siguiente Hermanos y hermanas Yo quisiera Que cada uno De nosotros Entráramos Al siglo XXI Al tercer milenio Llevando En una mano El evangelio Y en la otra El catecismo De la iglesia Así estaríamos Equipados Para vivir El siglo XXI En plenitud De luz De amor Y por lo tanto De alegría El evangelio Y el catecismo Ahí tenemos Dos fuentes Para no ser guías Necios Y ciegos Nos bendiga El Señor Hoy y siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queda Un saludo Un saludo En el nombre Y elrelio De la iglesia En el nombre El Espíritu Santo De la iglesia Gracias.